Tenemos una conexión alucinante entre Bitcoin y XRP. Te voy a explicar en este vídeo por qué digo que hay una conexión alucinante. No te preocupes. Lo primero de todo te voy a mostrar el panorama del mercado de criptomonedas. Tenemos al token de XRP en una recuperación del 4,7% en el gráfico diario y un 3,46% en el gráfico semanal. Estamos en los 62 centavos. Bitcoin también que vuelve a retomar los 67.000 dólares con una recuperación del 1,34%. Tenemos a Adela HBAR en una recuperación del 12% y Stellar XLM también en un 5% en recuperación. Entonces vamos a explicar en este nuevo vídeo qué relación hay entre Bitcoin y XRP. Lo primero de todo es la relación con la película DUN. ¿Vale? DUNAS en español. Fijaros en lo siguiente. Tenemos este gráfico como vemos y aquí tenemos a DUN MOVIE ANUNSED. O sea, cuando se anunció la película DUN que aquí alcanzó Bitcoin ese máximo. Luego volvió a arrancar porque tuvimos nuevamente la primera parte de DUN y aquí tenemos la segunda parte de DUN que justamente coincide con ese máximo para Bitcoin. las dos fechas en las cuales han sido lanzadas esta película, o sea, las dos partes, ¿de acuerdo? Tocó justamente máximo histórico Bitcoin. Pero, ¿qué relación tiene XRP en todo esto? Aquí lo tenemos. XRP. Si nos fijamos en el título de la película, esto puede ser, te puede sonar un poco alocado, pero como siempre digo, tiene su relación. RPX, XRP, las propias letras del token de XRP y aquí lo tenéis DUN parte 2. Esto fue el día 1 de marzo y coincidió justamente como lo acabamos de comentar ahí cuando alcanzó el 1 de marzo el precio de los 69.000 dólares Bitcoin, ¿no? Cuando rompió nuevamente máximos. Esto siempre coincide, ¿vale? O sea, al fin y al cabo ha coincidido en diferentes fechas. Aquí lo tenéis. Cuando se anunció la primera parte y aquí la segunda parte. ¿Podrá ser todo esto una coincidencia? Por supuesto que sí, pero además hay más cosas. Tenemos la pista que aparece en esta película que se llama Ondas en la Arena, ¿vale? En inglés, Ripples and Dune, ¿vale? Aquí vemos nuevamente la relación que tiene el token de XRP, ¿vale? Y Bitcoin. Rippers and the Sand, perdón. Ese es el título de la música, de la letra, bueno, la pista, ¿no? Que lleva la propia película. Y como veis, RPX, XRP, ¿vale? Si damos y cambiamos el orden de las letras es XRP, June, parte 2, ¿vale? Así que bueno, aquí tenéis la relación de la cual estábamos hablando antes. Lo que ha pasado con Facebook e Instagram. Parece ser que todo ha sido organizado por China. Aquí lo veis. Surgen rumores de que la interrupción masiva de Facebook e Instagram fue resultado de un ciberataque chino en desarrollo. Vamos a ver en este año 2024 muchos ciberataques, tanto por parte de China como Estados Unidos y otros países. Ahora la guerra es por internet, ¿no? La guerra moderna, por así decirlo, ¿no? Los ciberataques que en este año 2024, pues seguramente vamos a vivir muchos más. Aquí tenemos nuevamente, dice Novo, el ciberataque ha obligado a la agencia canadiense que monitorea a la banca en busca de transacciones ilegales como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo a cerrar algunos de esos sistemas. El ciberataque, ¿vale? Fijaros hasta qué punto los sistemas informáticos son vulnerables. Quiere decir que puede cualquiera en cualquier momento hacer caer, ¿no? El sistema de seguridad de los países, ¿vale? Así que nuevamente la blockchain, pues podría ser el desarrollo o más bien el avance que podría frenar estos ciberataques. Mark Cuban le dice a CNBC que Bitcoin es una gran reserva de valor y por eso que él invierte en Bitcoin. Este es un maximalista de Bitcoin, Mark Cuban, el cual pues lo acaba de decir que él compra Bitcoin porque lo ve como una gran reserva de valor. Y bueno, pues antes de continuar con este vídeo, como siempre os voy a estar recomendando Bitbubble que está regalando ahora mismo 20 euros de forma totalmente gratuita. 20 euros que podréis conseguir solamente por registraros y verificar vuestros datos. Pasar KIC, depositar 20 euros, no hace falta que los invertáis. Simplemente con depositar 20 euros os dan otros 20 de forma totalmente gratuita. Quiere decir que depositas 20 y tienes 40 para empezar a operar gracias a este gran intercambio. Bajo la descripción de este vídeo os dejo el link de registro y todos los detalles para que consigáis vuestros 20 euros. Ayer en Bloomberg, la SEC preguntó, bueno, más bien en Bloomberg se le preguntó a Gary Gensler, presidente de la SEC, si Ethereum es un valor. Dice su respuesta, pero tenemos presentaciones a nosotros, dice presentación frente a nosotros, no voy a comentar. Eso es lo que dijo Gary Gensler. ¿Vale? Mira, crecí amando las costeras, todos los discursos que sigue siendo la estrategia de brindar una falta de claridad. Así que nuevamente Gary Gensler se va por las ramas. Gary Gensler que no quiere decir nada acerca del estado de seguridad de Ethereum. Bueno, ya lo sabéis vosotros, lo sabemos también nosotros, sabemos lo que ha pasado en Ethereum Gate. ¿Vale? Entonces es normal que Gary Gensler esté esquivando esa pregunta. Lógicamente no va a responder porque ahora mismo tiene muchos frentes abiertos contra diferentes intercambios, contra Kraken, contra Coinbase, contra Binance y además con el token de XRP. Y es normal, ¿no? Que él no quiera hacer o no quiera dar ninguna declaración. Porque eso podría significar cambios en las demandas que tiene actualmente abiertas contra diferentes empresas. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el próximo vídeo.